Como lo hacen los grandes, Toto Vega cerró su telón con honores. Ahora son ustedes los embajadores de Festivert, deben seguir este legado, dijo y se volteó. Abrazó y besó a su esposa, Nona. Toto ingresó al camerino del auditorio Aquileo Parra y fue ahí donde se desplomó. No fue en el escenario ni en presencia de los asistentes al cierre del evento. Así cerró su telón y el dolor de su partida se apoderó de Santander, su tierra natal y de Colombia. El hospital de Barichara, ante los rumores de negligencia por la muerte del actor, sacó un comunicado a la opinión pública, informando cómo fue todo el proceso desde que recibieron al paciente hasta el momento de su muerte y la causa que terminó por llevárselo a la fuerza de este mundo. Pues según lo que leí en el informe, hubo una lucha entre el cuerpo y la muerte, que finalmente perdió al actor y el comunicado oficial dice lo siguiente. En nuestra institución se recibió un paciente masculino de 53 años de edad, traído en ambulancia de la institución, con antecedentes de sobrepeso sin otras comorbilidades conocidas o referidas por los familiares. Ingresa inconscientemente. Glasgow 3-15. No sé qué significa eso. Se inician de forma inmediata a las 9.36 maniobras de reanimación cardiopulmonar, intubación orotraqueal. Se logra obtener pulso y ritmo cardíaco posterior a 20 minutos de maniobras. Se procede a realizar traslado inmediato a segundo nivel de atención. Sin embargo, presenta nuevo paro cardiorrespiratorio, lo que requiere el reinicio de las maniobras avanzadas en segunda oportunidad, obteniendo nuevamente pulso al primer ciclo. Por lo que se inicia el traslado con dos médicos a bordo de la ambulancia hacia segundo nivel de atención. Durante el traslado presenta un tercer paro cardiorrespiratorio, requiriendo nuevamente el reinicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, en esta oportunidad, el paciente presenta relajación de esfínteres y cianosis generalizada, por lo que se detiene el traslado y se declara el paciente fallecido a las 10.50 pm. Según el resto del comunicado y en resumidas cuentas, ellos cumplieron con darle la atención adecuada y a tiempo, y de acuerdo con los protocolos. Dicen por ahí, que cuando a uno le llega la hora, no hay nada que hacer ni nada que lo salve. Por lo visto y leído, por más que trató su cuerpo de luchar por volver a la vida, éste volvía a fallar, y lo hizo tres veces seguidas. Así que se fue cuando Dios lo mandó a llamar, y ya era su hora de dejar este mundo, y ante eso no hay poder humano que le pueda llevar la contraria. El actor inconscientemente o conscientemente se despidió de su esposa y dejó su legado para que otros se encarguen de ello. Como diciendo, hasta aquí yo llegué y ahora les toca a ustedes. Se fue, pero yo diría que se fue bien. Le faltaron más años por vivir, pero Dios decidió que ya eran suficientes y sus razones tendrá.